Atención, advertencia. Este podcast puede contener mentiras y circos. Es mi opinión, esto es humor, soy Los Morancos. ¿Está más? Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, que me echabais de menos, ¿no? La cara. Mucha gente me lo ha dicho. Mucha gente me pregunta. Mucha gente me lo ha dicho. La primera temporada era sin vídeo, que es la que estoy resubiendo. Estoy con las resubidas. Porque mucha gente me pregunta por esos capítulos que desaparecen. Y yo cada dos por tres lo digo en stories. En plan, no, es que hay una tarifa que no quiero pagar, no sé qué. Entonces he dicho, lo voy a subir ya a YouTube y hasta como está todo ahí, pues eso. Pero para no fastidiar, no voy a decir una palabra brota, para no fastidiar mi feed, pues voy a poner uno sí, uno no, uno sí, uno no. Bueno, ya lo expliqué en stories. Pero por si la gente no me sigue en Instagram y eso, pues que sepa que por eso están apareciendo esos capítulos salvajes, antiguos. Es que la primera temporada era el mal querer. Ahí no hacía vídeo. Me seducía mucho la idea de hablar y no tener que preocuparme por no estar chepado. Porque estoy todo el rato chepado. Cuando grabo las pruebas, y apartar esto, que si no peta, cuando voy a grabar las pruebas estoy... Y luego veo la prueba y digo, qué horror, debo estar como erguido. Pero bueno, en esa primera temporada no me tenía que preocupar de los dientes, de la espalda, de las pintas, de circos, ¿no? Ahora pues eso. O sea, fíjate lo de la espalda. Hasta me compré por Aliexpress una movida de esas ortopédicas de con tiras que te mantiene recto. Y hasta eso me cedía. O sea, mi cuerpo era más... ¿Sabes? En plan de... Estoy acostumbrándose a estar así. A estar así, rollo... ¿Estás mal? Francisco Franqui, un podcast de... ¡Junior! Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de otro documental, porque me flipó el rollo de hablar de Michael y de Natalia Grace. La verdad que esos dos documentales han quedado muy guays. No quiero abandonar el rollo de hablar de personajes peculiares y hablar de mataores. Pero ahora estoy como muy en el rollo de los documentales y me mola mucho, ¿no? Entonces, el otro día, como estaba hablando de KDP, que hice unos stories de KDP, dije, es que parece que todo ha bailado. Pin, 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 parece que todo ha bailado. Me puse a hablar de KDP y dije, buah, tengo que hablar de Love Has Won. Que es un documental increíble, que ya me ha dicho gente, ya me dijo gente hace un tiempo que hablaba de ese documental, porque es increíble, es un documental de HBO. Y me lo vi, igual que Natalia Grace, me lo vi en su momento y dije, tengo que hacer vídeo de esto. Y me puse a engolirarme con los de KDP y como va todo unido, rollo de espiritualidad, new ways, piedrecitas, estafitas y circos, dije, buah, voy a hablar de este documental porque es increíble. Love Has Won, El Amor Ha Ganado. El nombre, la verdad que no me da mucha fantasía, pero bueno, como todo va en torno al amor y ese rollo, pues se llamaba así, ¿no? Tuvo muchos nombres, el cult, la secta, tuvo muchos nombres, pero al final ese fue como el nombre más comercial, porque era como más cortito, más fantasía. Se metió por el medio un pavo que controlaba un poco de marketing y tenía un poco de dirección de arte en su cabeza y el nombre era El Diario Intergaláctica de no sé qué. Era en plan, esto no se va a acordar ni Paco de un nombre así. Entonces hay que ser más corto, hay que impactar. Tenemos tres segundos, entonces Love Has Won. Es comercial, pero no me da una sonoridad muy fantasía. Vale, pues eso, se llama así y era un culto que giraba en torno a una mujer que se hacía llamar Mother God. Rollo Dios Madre. Ella se creía Dios, era una fantasía y además era una secta que era como streamer. Hacía directos por la mañana y por la noche y directos como el Chocas, o sea, era el Chocas de las sectas. Lo ves es que he todo bailado con mi era de ahora, KDP, el Chocas. Es que estoy como súper metidísimo en el río del Chocas porque como estoy jugando a un juego que él también está jugando, estoy viéndolo a él como juega para aprender movidas y tal y me cae hasta bien. O sea, yo creo que de los números uno es el que mejor me cae porque Ibai, es que Ibai es como Mickey Mouse. O sea, está tan vendido, o sea, está vendidísimo, le patrocina hasta el perro de la tía Pechiches. Entonces todo lo que dice, uy, no dice palabrotas, no se mete con ningún colectivo. Es como súper woke, el Chocas es más punky, dice como más circos, aunque sean machistas, pero dice como más circos, más palabrotas. O sea, yo no sé cómo nos lo censuran en YouTube porque dice de todo, dice un montón de tacos y un montón de circos. Pero Ibai es que, o sea, es cero fantasía, es Mickey Mouse. Vale, pues eso. Que, pues eso, esta secta era como el Chocas de las sectas porque streameaba por las mañanas y por las tardes. Y por las tardes hasta altas horas de la noche. O sea, una fantasía ahí toda la tarde dándola chapa, dándola chapa en los directos. Era como un gran hermano, pero eso lo desarrollaré luego más tarde. El culto tenía una ideología súper inconsistente, súper improvisada. O sea, yo no sé cómo tenía adeptos ese circo. Porque se notaba un montón que ella, que la Amy, se inventaba las cosas a la marcha. ¿Sabes? Como se le iba ocurriendo de Los Ángeles, no sé qué. Yo se inventaba vivo y todo. Ah, vale. O sea, lo que te digo, o sea, era súper fuerte. Y el final, como ha terminado todo, ha sido una fantasía increíble. Y otra cosa que tiene mucha fantasía de la secta es que ella es una cachonda. O sea, es un pibón de pava, súper guapa, súper pibón, súper colgada. Es una fantasía, no es como habitual, ¿no? O sea, los dueños de las sectas suelen ser hombres y suelen ser rollo, pues, cuadros, ¿no? Rollo como viejos raros o cosas así. O como el de El culto del chorizo, que era un marido con los chorizos así, rollo tal y rollo todo cuadrado que hacía películas. Me veo, joder, voy a tener que censurar la palabra porque no se puede decir. Cuando el niño polla hacía vídeos en YouTube, tenía que decir no por, porque si no le censuraban. Creo que eso ya se ha quitado esa censura de esa palabra. Pero bueno, no me voy a arriesgar, así que la censuraré. Vale, pues eso. Vamos a entrar en el rollo. Y vamos a empezar por el principio. Amy Carlson, que así se llamaba Mother Goth, nació en Kansas en 1975. Me encanta Kansas. O sea, me recuerda a un capítulo del laboratorio de Dexter. Que es Dexter. Yo lo tengo en mi Instagram como foto de perfil, como profile. Me encanta ese personaje. Y en un capítulo de... Ah, no, es un capítulo de vaca y pollo. En un capítulo de vaca y pollo, el demonio está en Kansas haciendo queso. Y es como que monto una granja, una movida. Y a mí se me quedó Kansas por ese capítulo. Qué fantasía, ¿no? Qué tontería. Qué mogollón de tornados. Es un circo. Kansas es un circo. Vale, pues ella nació de... O sea, nació de una familia como desestructurada porque sus padres se divorciaron muy pronto. Entonces ella ha tenido una hermana pequeña y básicamente eran pobres porque ella vivía con su madre. Y su madre dice... Me hace mucha gracia esto. Dice, nosotros éramos pobres pero ellas no lo sabían. Y comíamos todos los días hot dogs, macarrones y donuts congelados. Me mío. ¿Donuts congelados? Tienen que estar buenísimos. A mí todo lo congelado me parece una fantasía. Nunca me he comido un donut congelado. Pero me encanta la tarta helada. O sea, todo lo que esté congelado está mil veces mejor. Por favor, el helado es lo que más me gusta del mundo. El helado. Si mi padre fuera al heladero estaría así. Me meo. Vale, pues eso. La Ami Carlson tenía TTP. Que es Trastorno Circe de la Personalidad. Eso me lo pusieron en un comentario una chica y me lo puso en un comentario porque en el otro podcast, en el de Natalia Grace, dije... Tenía Trastorno de la Personalidad Circe. Y una pava me puso... Tenía TTP. Y dije, uh, me lo voy a copiar vivo lo de TTP. Que pues tenía TTP. O sea, era la típica niña Circe que quería ser cantante. Que quería ser alguien importante. Que es como una eufemismo de... Quiero ser famosa. Girl. Rollo quiero llamar la atención. Y era como la típica niña así que cantaba. Tal, siempre figurando y siempre tal. Una fantasía. Ella, ya cuando creció, empezó a trabajar en un McDonald's. Y enseguida ascendió súper rápido. Y se convirtió en la gerente del McDonald's. De un McDonald's de Dallas. Porque ella tenía una personalidad como muy de líder. Se le daba muy bien la gente. Y enseguida ascendió y se hizo gerente. Porque tenía como ese don de controlar al equipo. De escuchar sus necesidades. Sabía lo que le tenía que decir a la gente. Y se preocupaba por conocerlos. Entonces como que la quería mucho. Y ascendió súper rápido. Ella siempre tuvo TTP. Trastorno de la... De la personalidad. Y siempre había tenido como mucha curiosidad. Siempre le gustaba ser como el centro de atención. Ese rollo. Bueno, luego desarrollaré más su adolescencia y su movida. Porque tiene fantasía. Pero viene más a colación más tarde. Vale. Pues ella tenía curiosidad. Por saber los efectos del éxtasis. Como que estaba muy de moda y todo ese rollo. Estamos hablando de rollo como principios de los 2000. 2005. Es que es una historia como súper reciente. Todo el rollo del culto va como del 2007 al 2021. O sea, es un rollo como muy reciente, ¿no? Vale. Pues en esos años cuando empezó. Ella le entró curiosidad por tomar éxtasis. Entonces lo probó. Y se volvió tarumba. O sea, le flipó. Le cambió la vida. Entonces se metió viva en todo el rollo hippie. New age. Espiritualidad. Pero que flipas. Y ya se metió en los mundos de internet. Porque internet es un circo. Es una fantasía. Y está todo. Y ya se metió en internet. Y empezó a investigar sobre espiritualidad. La tierra es amor. Los ángeles. La energía. La quinta dimensión. Me meo lo de las dimensiones. La tercera dimensión es esto. La matriz. Este boli. Yo. La quinta dimensión pues es rollo la super consciencia. Vibrar alto. Que lo de vibrar me parece un ojete. O sea, odio esa expresión. Odio lo de vibrar. Igual que lo de... ¿Cómo? Hay una cosa que se dice también de la gente. Ay, no me sale. Espera. Voy a pararla. Y lo pienso. Vale. He recuperado la misma posición al cortar. Para que no se note el corte. Me meo. Lo de... Porque ya me he acordado. Lo de persona vitamina. Yeah. Pues es un rollo así, ¿no? En plan, vibrar alto. Bueno, pues se engoriló con el rollo ese que flipas y tal. Entonces se metió a full en eso, en foros, en internet. Páginas de estas chunguísimas de dominio gratis, en plan geocities, super cutres, con un montón de gifs que se ven chunguísimos y en plan de ángeles y cosas. O sea, unas páginas que ya, de ver el diseño que tienen, no te dan ninguna fiabilidad. Lo que pasa es que como es un tema como underground y es gente que no tiene un criterio estético y es un circo, pues le flipan esas páginas. Pero es que no tienen ninguna credibilidad. Bueno. Y por cierto, mucho texto. Típicos con bloques ahí de artículos de Los Ángeles. Un montón de chorradas. Un circo. Se engoriló muchísimo con eso y dejó el McDonald's sin avisar. Un rollo se piró en un foro de una web que se llamaba lightworkers.com. Un rollo trabajadores de la luz. Me meo. Es que es todo super cadepe. Lightworkers conoció a un viejo que se llamaba Amerith en el foro. Amerith Eagle. Un rollo Eagle como... Como... Águila, ¿no? Y... Y nada, estuvieron hablando por el foro en plan... ¿Mi chacra número 4? Bueno, no tengo ni idea de esos circos. Pero se pusieron a hablar y en 17 días quedaron. Ella fue a conocerlo y voy a poner fotos de él. El pavo era un viejo, reviejo. Le faltaba la mitad de la piñata. O sea, le faltaban un montón de piños. Era un circo. Su casa era una fantasía. Una fantasía. Me encanta la casa de él. Y entiendo que ella se enamorará de esa fantasía y de ese rollo y de ese entorno. Así como americano y rollo del oeste y rollo ovni. Lo entiendo. Pero el tío... Era un cuadro. A ver, fantasía. Pero a nivel de chuscártelo... Ya hay que tener estómago, ¿no? Pues se conocieron y en 17 días se fue a vivir con él. Pumba, pumba. Pareja espiritual. Todos los circos. Ellos lo grababan todo. Porque ella estaba como muy metida en internet. Y estaba ávida de atención. Entonces como que hay muchos vídeos y hay mucha documentación de todo lo que es el recorrido de la secta, ¿no? Ellos se acostaban por las noches a Merith y ella a ver ovnis. Y para ellos los ovnis eran las nubes. Como que las naves se escondían en las nubes. Entonces estaban hartos de ver ovnis. Estaban hartos de ver nubes. Y era rollo de... Ay, mira, otro y otro y otro y otro. Sí que existen. Hay un montón. Oye, claro, para ellos eran las nubes y que estaban ahí escondidos. Y se grababan ahí saludándolos. En plan, hola, os quiero, os quiero. Ya es súper creepy decir a Peña que no conoces de nada. Te quiero. Pues ya a una nube. Y pensarte que es un ovni. Un circo flipante. Entonces se metió en todo ese rollo de los discursos estos de la ascensión. Y del mundo programado. La conciencia vibratoria. Era rollo de... Nos tienen controlados. Es todo un sistema. Hay que salir de él. Ella estaba súper cirsti y quería expandir su mensaje. Entonces habló con el viejo y le dijo... Tenemos que hacer una web. Tenemos que ayudar a los demás. Ese siempre es el pretexto como altruista. De ayudar a la gente para hacerte la maja y hacerte la desinteresada. Es por la gente. Y es cirsteo. Hacerte famosa. Llegar a más gente. Hacerte la divina y tal. Entonces se abrieron una web que se llamaba El Diario Galáctico Gratuito. Y empezaron a escribir artículos y hacer vídeos. Y ellos se presentaban como... Me encanta esto. Se presentaban como padre y madre de la creación. O sea, es lo que te digo. O sea, hola. Ya rollo crear una web chunguísima ya. Padre y madre de la creación. Rollo soy Dios. Rollo no pueden ser un ángel. No pueden ser un arcángel. Una cosica así. Son Dios porque le sale de su coño y ya son los dos Dios. O sea, es un rollo de egos enorme. Porque este rollo de sectas es ego 100%. O sea, por eso me encantaría inventar una secta y me pega muchísimo. Pero es ego 100% y siempre soy Dios, soy Marilyn Monroe, soy Alejandro Magno, soy Bizarrap. Rollo soy Dios. Soy lo más. Me veo. O sea, ten una delusión. Lo que digo de Marilyn Monroe, luego hablaremos de eso porque esta se creía. O sea, unos circos impresionantes. Claro, como el rollo de las vidas pasadas es un bufé libre. Cuando hacen unas fiestas de estas de vidas pasadas. No sé dónde escucho esto, pero es en plan. Es curioso porque hacen fiestas espirituales de vidas pasadas. Rollos reales de en otra vida fui Cleopatra. Y vas a las fiestas de cucuchos de vidas pasadas. Y en la fiesta hay tres Cleopatras. Es en plan, ¿quién es Cleopatra? Tú, tú o tú. Y es que se le creen real que fueron Cleopatra. Y es como, hola. Pues eso, esta se creía Dios es Cristo. Nunca mejor dicho, una fantasía. Pero luego hablaremos de eso. Vale, en todos sus vlogs los empezaba de hola, soy Dios madre. Es que me meo, me encanta esa delusión. Ya desde el principio de, me lo digo yo. Bueno, pues después de estar un tiempo con el viejo, lo vampirizó vivo. Rollo que aprendió todo lo que tenía que aprender. Porque ella era, pues, una cateta de pueblo. Rollo, pues, una choni de pueblo, tal. Super cateta. Descubrió este mundo. Se tomó dos pastillitas. Se quedó así como cucucha. Empezó con las drogas hippies. Y ya conoce al viejo este. Y ya se quedó cucucha. Pues ya empezó a empirizarlo. A aprender de todo su rollo. Y ya apropiarse viva de todo lo que él hacía. Y de su discurso y todo ese rollo. Y ya, pues, empezó como sus enseñanzas. Y hacía sus vídeos de, hola, soy madre de Dios. Por el culo. Entonces esos vídeos están, eh. Una fantasía. En todo ese recorrido, al principio del recorrido, cuando empezó esta movida, en el foro había más gente. Y conoció a un chico que se llamaba Michael Silver. En el foro, que él decía que ella le había curado un cáncer en estadio rollo 3 o algo así. Rollo que le había curado un cáncer, pero súper grave y tal. Entonces ella le dijo, vente aquí porque creo que eres un arcángel. Vente aquí a casa, nos conocemos, no sé qué, no sé cuánto. Y se lo cogió como nuevo novio. Ella siempre que quería un nuevo novio decía que era Dios Padre. En plan, eres Dios Padre, rollo, quiero jugar contigo, memeo. El tío era informático, entonces a ella le interesaba porque era como muy máquina con la informática y tal. Y como ya estaba en plena expansión Thirsty por la red para llegar a más adeptos. Voy a decir mucho Thirsty en este podcast, yo creo. Pues estaba en esa ascensión Thirsty. Entonces él le venía de Putty Mary, ¿sabes? Un pavo así. Entonces él era una tiburona. Michael tenía una mentalidad muy de tiburona. Muy de tiburona, muy de negocios y muy fantasía. Entonces eso, a ella se le antojó él, se le antojó Michael. Dijo, estoy hasta el coño de chupárselo al viejo este, que está ya cadáver, que esto es un circo. Me gusta este chico, voy a inventarme el rollo de que es Dios Padre, de que las energías y los ángeles. Y como con los ángeles solo me comunico yo, pues a ver quién me desmiente. Entonces era, eres Dios Padre, sácate la polla, memeo. Pues eso, ella quería seguidores, como digo. Y ya pasó del viejo, porque el viejo como que no pintaba. Y el viejo sale en el documental y el viejo súper picado y súper reventado, en plan de me lo copió todo. Era una Thirsty, ya no le servía. Memeo, claro, conocí al Michael y era una tiburona. Y dijo, encima que es más joven, sabe lo que tenemos que hacer, ¿no? Tiene como mi visión de tiburona. Entonces, también se unió al club Andrew. Estuvo un tiempo como con Michael, poco. Y se unió al club Andrew, que era un chaval súper mono, que también se le antojó a ella. Se le antojó. Entonces, él estaba enganchado a los analgésicos y empezó a leer como teorías de la conspiración. Porque esa época de los primeros 2000, la gente estaba como engoliradísima con las teorías de la conspiración. En plan, cosas orterísimas como lo del 11S, que yo me creo lo del 11S, pero en fin, me creo que es la conspiración. Cosas súper orteras como lo del 11S, los aliens, el antiguo Egipto, los banqueros, todo ese rollo, ¿no? Esas conspiraciones, eso como que triunfaba mucho. Y ella, como tenía un batiburrillo que no se aclaraba ni ella de espiritualidad, conspiraciones y sé la verdad y circos, siempre ponían sus directos, tengo todas las respuestas, rollo como un texto sobre impreso y ya, con su pacarbel, con su portátil. Pues eso, conocí al chico este, Andrew, y nada, y él como que se asoció un poco con ella, ella subía vídeos de conspiraciones y tal, y él estaba metidísimo y se asoció con ella y le escribió y le dijo, tía, he soñado contigo, real, como que soñó con ella, y dice, llevo varios días soñado contigo y tal, y ella, ah, sí, qué casualidad, yo también he soñado contigo, a ver, pásame una foto de tu cuerpo, pásame una foto, polla, a ver si he soñado contigo o no. O sea, lo que te digo, como que le convenía, lo vio mono y dijo, yo también he soñado contigo, me están diciendo los ángeles que te vengas, que te vengas, que los ángeles quieren que vengas. Con la excusa de los ángeles, el engorilá cogió el coche y se fue vivo, rollo 20 horas ahí de coche seguidas, sin parar, para conocerla. Cuando él llegó, cuando Andrew llegó, Amy y Michael estaban de setas, rollo que estaban hasta el culo de setas, que estuvieron 30 horas tomando setas, que lo dice él, 30 horas, y llevaban un cucucheo ahí en la casa que flipas. Entonces ella le dijo, tomate tu dosis de setas proporcional para llegar al ciego que tenemos nosotros y estar los tres al mismo nivel. Entonces esta se metió a todas las setas y se quedó muñeco ahí en el suelo, rollo, me meo. Y cuando se despertó, pues estaba, estaba la Amy mirándole todo creepy y en plan, cuando quieras voy a hacer, que me ha dicho el ángel que metas tu pito en mi chakra astral. O sea, lo que te digo, rollo ahí en plan, me lo voy a f***ar. O sea, que siempre era con ese rollo, y esto es una fantasía, una fantasía, que él es súper mono, y ella, yo la considero pibón, era una tía sexy, ¿no? Y él dijo, no me gustaba, pero al final, yo qué sé, no me atraía mucho físicamente. Por el culo. A ella pocas veces le habrían dicho que no, ¿eh? Los tíos, porque los tíos son unos guarros y ella estaba buena. Y ella en plan de, cuando quieras, me la metes, ¿eh? Está mal. Y él en plan de, bueno, no me gustó mucho, pero me caía bien, no sé qué. Al final como que me pillé, me obsesioné en cuidarla, no sé qué. Me meo, qué fantasía. Hay un vídeo también en el documental que ya está cantando con la guitarra, tomándoselo en serio. En plan, na, 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 na. O sea, es que había que chuparle el culo hasta ese nivel. Fingir que cantaba bien, fingir que te apetecía escucharla. Era puro, puro ego, y en plan, hola, soy madre, eh, mother god, madre dios, os voy a cantar. Así como mirando de reojo a la cámara. Y todos, qué bien cantas, eres divina. Qué puta pereza. Y así de gratis. Porque una pava dice, soy Dios. Y tú, ah, vale. O sea, y hay que estar como, ¿sabes? Como desesperado y como tener poco amor propio. Qué circo. Vale. Entonces, Andrew donaba todo su dinero y tenía como una, estaba como en el paro y tenía como una paga de 700 pavos o así. Y él lo invertía todo en la causa y se gastaban todo el dinero en marihuana y en comida. Iban todo el día fumados, pero todo el día fumadísimos. Él, Andrew, de hecho, fue el que puso el nombre de Love Has Won, ¿sabes? Porque él tenía como esa visión comercial y tal. Entonces, entre el informático, el arcángel Michael Gerr, que dijo, tú eres un arcángel. Rollo lo que le rotaba. Arcángel. Padre Dios. Demonía. Ángel. Rollo que se iba inventando. Ahí se inventaron los nombres. Era súper random. Es una fantasía. Vale. Pues con este, ya con este trío, este combo, Michael la informática, Tiburona y Andrew hicieron Love Has Won y llegaron a tener como, al principio empezaron a tener como 45.000 visitas al día. Rollo como enseguida empezaron a crecer, ¿no? Y todo el dinero lo controlaba Michael, el arcángel Michael. Todo el dinero. Entonces empezaron con los rollos de las citas online, de las sanaciones espirituales. Muy KDP. Muy KDP. Una fantasía de, te leo tu carta astral por una llamada de Skype y no pongo mi cámara porque no me apetece peinarme, ¿estamos? Me veo. Pues como muy KDP ese rollo, ¿no? Y me hace gracia porque los anuncios ponía, contacta con nosotras, MotherGoth1111111, por el culo, sevenones, rollo siete unos, arroba gmail, ni dominio propio, me meo, arroba gmail.com. Porque la tía se quería poner MotherGoth y obviamente es un nombre súper, o sea, súper, sin más, súper NPC y lo tendría todo el mundo. Y la tía, prueba MotherGoth1, una, 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 rollo hasta siete, lleno de un e-mail así, rollo de lleno de unos, qué tía. O sea, súper poco profesional. Me hace gracia ese detalle. Cuando vi la tarjeta del e-mail dije, hola, qué horror. Vale, al principio empezaron a cobrar 20 pavos la sesión, luego 50, luego hubo gente que le pagó hasta 5.000, luego gente le pagó 7.700 dólares. Es lo que más destaca, rollo por una cita online, o sea, unos circos. Y dice Andrew, a ella le encantaba Amazon. Eso me encanta también de ella, que estaba enganchada a Amazon. A ella le encantaba Amazon. Y cuando cobrabamos estos circos, porque empezamos a ganar dinero, y era en plan, hola, o sea, la gente está fatal. Entonces ella se metía en Amazon y gastaba un montón de dinero y se compraba, rollo cosas hippies, pero de Amazon. Rollo piedras, anillos, rollo mazo de anillos, vestidos de estos en plan vaporosos, rollo como de hippies, verteras, vestidos de hippie, rollo como cosas para la cabeza, coronas de flores, coronas de piedras, y ¿sabes lo que te digo? Pero todo en Amazon, o sea, me parece como tan poco legítimo de bruja, ¿sabes? Por lo menos métete en una tienda de brujas, o algunos circos de importación fantasía, ya que estos son trolas, pues que por lo menos sean trolas premium, ¿sabes? Y no rollo del Amazon, que cualquiera te lo copia vivo, que circo. Bueno, pues eso. Entonces, Andrew también empieza a contar, dice, a ver, yo en ningún momento me creía que era Dios Padre ni ni polla, ¿sabes? Era como, pues eso, jaja, me meo. Y a veces le decía, esto es de risas, ¿no? O sea, tú real, no te crees aquí Dios, ni que yo soy Dios Padre ni nadie, ya. ¿Cómo que no tal? Sí que somos Dios. Y él, hola, rollo todo el día fumando por... Sí, comprando en el Amazon. O sea, lo que te digo, hola. Y dice que a veces le hacía dudar y que ya un par de veces le dijo, bueno, a lo mejor me estoy rayando, a lo mejor no soy Dios, hola. Es que iba tan puesta que ya se quería Dios, pero desde el día uno, súper fuerte. Entonces, le hacía dudar. Entonces, él decía, Andrew, decía, por el día era, soy Dios, no tengo maldad, toda yo soy luz, he sacado toda la oscuridad de mi interior y soy luz, soy súper buena. Y por la noche, pum, 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 bueno, todo el día bebiendo, todo el día bebiendo, 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 y por la noche como una cuba, todo borracha de... Y en plan, ¿cómo me voy a creer que es Dios? O sea, si es que ella misma era como, hola, toda borracha, me meo. Bueno, al final, Andrew, pues, intentó como convencerlo y todo ese rollo y se fue. Él tenía movidas con Michael, porque claro, Michael estaba rollo de quiere rompernos el chiringuito, quiere rompernos la espiritualidad, te quiere comer el coco, es un escéptico, no es de nuestra causa. Entonces, él volvía a convencer a Amy de que sí que era madre Dios, ¿sabes? Porque él era la tiburona, la cística del ordenador de más visitas, más citas, ¿sabes? Entonces, al final, como que a Andrew, pues, no le convencía la movida y acabó yéndose. Entonces, al irse a Andrew, apareció Faith, todos tienen nombres jascos, todos tienen nombres hippies modernos, en plan, Aurora, Esperanza, bueno, en inglés, Hope, no sé qué. Bueno, apareció Faith, que yo a Faith la odio, Fe, la odio, luego contaré por qué, pero la odio. Y era, pues, la típica hippie repelente de festival de estos de música hippie, con una cara súper rara, voy a poner una foto de ella. Y la tía era, en plan, pues, tenía su currículum de zumbada. Apareció por ahí, en plan, de, yo también hago limpiezas espirituales, mira mi currículum de trolas, limpiezas espirituales, cartas mágicas, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y la otra, pues, la, como que la contrató, le dijo, vente aquí, tal, y no sé qué. Y como Amy hacía directos, la presentó en un directo, dijo, hola, esta es Faith, y ella, hola, ángeles, todo ese rollo así como súper majo y súper falso, un mal rollo que flipas, y dice, ella es Faith, va a ayudarme a estafaros y a contaros trolitas. La Faith era la típica súper peligrosa y súper tóxica de, las enfermedades son energías del ego, que es que ni lo entiendes, te lo dice y tú, ya ves, o sea, ¿qué? Lo que pasa es que estás tan desesperado porque tienes cáncer de páncreas, y estás tan desesperado que dices, no lo entiendo, pero, ¿cuánto te tengo que pagar? ¿Me puedes curar? O sea, lo que te digo es que es tan sucio, o sea, me dio una rabia, y decía que era desequilibrio energético, que todas las enfermedades que no existían, que eran desequilibrios energéticos. ¿Pero eso qué es? Si usáis las energías para todo, es como la palabra, la palabra comodín, igual que los ángeles, cuando no entiendes algo, los ángeles me lo han dicho, ¿qué pasa aquí? ¿La energía? No sé qué. O sea, es como hola, es súper hola, es como Mr. Jagger improvisando, rollo inventándose circos, solo que por lo menos Mr. Jagger tiene gracia, pero es que esta gente me meo. Vale, pues la Faith fue la que empezó a captar gente, porque ellos empezaron a hacer como comuna, y ella fue la que empezó a captar gente. En un directo dijo que ella había visto a Amy levitar, a Mother Goth, que la había visto levitar. Entonces captó a Hope y a Aurora, que son dos de las más engoriladas que salen en el documental, en plan súper enganchadísimas y súper engoriladas aún hoy en día. Se han quedado súper para allá, pero han rollo como chicas jóvenes, elocuentes, majas, como enrolladas, porque dicen un montón de tacos, y son como muy cerca de los jóvenes, ¿sabes? Es como que parecen pavas normales. Entonces las captó y les dijo lo de que la había visto levitar a Amy, y si eso ya no las convencía, le dijo, y me ha dicho un ángel que eres el arcángel Juanita. Y ellos pues vamos, ¿sabes lo que te digo? Se vengan arriba, se lo creen y dicen, soy un arcángel, me voy para allá, me necesitan. Les comía el coco, y se fueron ellas dos para allá. Entonces eso, las invitaron a la casa, invitaron a gente también que era como muy afín al grupo, que tenía como más, todo por el rollo de la página web, de Lobas One y todo ese rollo, ¿no? Los que los contrataban, porque ellos como contrataban una cita como espiritual, también era un poco como entrevista de trabajo, en plan de, a ver cómo es de vulnerable esta persona. ¿Le puedo comer el coco y traérmela para acá, para que sea mi esclava? Es que básicamente era eso, ¿no? Entonces se hicieron como una quedada de Toast Carapoyen, de youtubers, de internauticos amigos cibernéticos, y quedaron en casa de la Amy, todos dándose abracitas, súper incómodo, y ella diciéndole, qué gusto que estés aquí, qué feliz que estés aquí, te estaba esperando, te quiero, y como eran perros, y no tenían amor propio, ni tenían nada, pues venía una colgada, fumándose cuatro porros, cuatro petardos, diciéndole, te quiero, es la persona más importante, y se lo creían vivos, y se quedaban ahí. Yo me habría quedado vivo, la verdad. Llego allí, un sitio súper hippie, una casa fantasía, todo lleno de todas las paredes pintas, todo lleno de colores, una chimenea, los perros por ahí, fumando cañones todos los días, me quedo vivo, ¿sabes qué me quedo vivo? Es que lo entiendo perfectamente. Ya que si me piden crédito a mi dinero ya, ahí me lo pienso. Me veo. Pero que, ¿sabes qué? Como que te pillan una etapa vulnerable, y te comen el coco vivo. Y encima es como un rollo de no tienes responsabilidades, te hacen sentir especial, estamos aquí tocándonos la seta, vamos a comerle el coco a los pringados como vosotros antes, que nos pagan por internet, y vamos a aprovecharnos de eso. Al final, hasta te dicen, el olor a sobaco es psicológico. O sea, al final tu cerebro se acostumbra, quédate, no nos duchamos, pero no pasa nada. Me veo. Pues eso, al final te quedas. Es que yo me habría quedado viva. Vale. Hacían directos dos días, o sea, dos veces al día. Una por la mañana, a las seis de la mañana. Girl. O sea, era como que no eran muy inteligentes con el rollo de algoritmo y esos circos, ¿no? Yo creo que también el que se conectaba, se conectaba vivo, en plan de que era como fiel, porque levantarte a las seis o a las cinco y media para verlos, era de que estabas el coco muy comido, ¿eh? ¿Sabes? El rollo de un horario así chungo. Pero luego hacían otro por las tardes, a las cuatro, y con ese ya se quedaban hasta medianoche. Como el chocas. Bueno, el chocas se queda hasta las dos y las tres de la mañana, ¿eh? Que yo pienso, hostias, hay gente viéndola a las tres de la mañana, chavales en plan, coge esa, abre ese cofre, salta por ahí, no sé, el rollo a las tres de la mañana, un miércoles, me mío, es fuerte. Y el tío tiene gente, ¿eh? Fantasía. Pues eso, hasta medianoche. Otro de ellos que estaba ahí, que se llamaba, no sé qué Buda, Comandante Buda, hola, o sea, el nombre es súper hortera, porque Aurora tiene su fantasía, Aurora, Hope, pero Comandante Buda, hola, había una vieja que se llamaba Mother Mary, ¿royo? Es la Madre María, ¿royo? La madre de Jesús, hola, o sea, de ilusión colectiva, y una vieja rándoma ahí, que sus hijos se habían cagado en ella, la habían dejado ahí en una, en una residencia, y la tía estaba aburrida en su casa, y dijo, me voy para allá con los coagos estos, a fumar cañones, y era, eres Mother Mary, y ella, ah, vale, ¿royo? Soy la madre de Dios, me mío, una fantasía, pues había un negro allí, uy, un negro, me mío, es que he puesto aquí, el negro alegre, porque era el único negro, porque me llama la atención, porque ellos eran incluso racistas, y antisemitas, y eran plan, el negro del grupo, rollo, el negro de Vox, rollo, el gay de Vox, me mío, pues el pavo, saqué todos mis ahorros, me fui allí, se lo di a la Mother, a la Mother Mary, no, se lo di a la Amy, le di todos mis ahorros, rollo, que el de Nara, estas tintas racistas, y todo, y sobre todo más tarde, cuando aparece un personaje, que es mi favorito, que luego hablaremos de ello, pues llegó el pavo, y dice, llegué allí, y le dije a Amy, mira madre diosa, mother god, lo que te traigo, el dinero, lo que te traigo, y ella, ay, eres súper especial, te voy a llamar, Arcángel, Peine, rollo, improvisando, Arcángel no sé qué, el capitán del imperio, de la luz creciente, de, rollo, se inventaba vivo, porque le daba el dinero, y para comerle el coco, rollo, título inventado, en plan, que suene como súper grandilocuente, pero realmente, como que no decía nada, ¿sabes? y al final era una pava, en plan de, tienes un cigarro, rollo, como una colgada, ¿sabes? Y estos, iban tan receptivos, o sea, se lo creían vivo, y yo realmente, no entiendo muy bien, por qué, porque, he visto como vídeos y tal, y es real, una tía random, en plan, hola, soy madre de dios, el 11S, estaban con pinchados, con bus, o sea, lo que te digo, la gente ahí, toma mi dinero, hola, o sea, no lo veo muy bien, una fantasía, la excusa siempre eran los ángeles, los ángeles me han dicho, los ángeles me han dicho, tal, en la casa, el honor más alto, era dormir en el suelo, de la habitación de ella, ella estaba en la cama, tocándose la seta, y ellos dormían en el suelo, estaban todo el día con ella, ella estaba esclavada en la cama, con el coño esclavada en la cama, todo el día fumando petardos, y en el amazo, comprándose piedras, bueno, estoy haciendo swipe en la mesa, comprándose piedras, comprándose coronas, mira esta, mira esto te gusta, este traje, y los dos se suelen en plan, hola, o sea, hola no, hola living, sabes, en plan de, ay, mírala como, madre dios, mira el amazon, hola, la hope, es en plan de, yo quería llegar a ella, al principio era muy tímida, no sabía cómo llegar a ella, así que dije, ¿cómo la puedo ayudar? Entonces empecé a limpiar la casa, todos los días me levantaba, limpiaba la casa, la dejaba que se podía operar, a corazón abierto en el váter, se la dejaba todo limpia la casa, y a las dos semanas, el madre dios, madre god, estaba en un directo, y pasé yo por detrás, y dijo, mira, esta es hope, esta chica, me limpia la casa, es súper maja, y yo, me se ha dado cuenta, se ha fijado en mí, y vivían 15, o sea, ese era el nivel de gorile, que tenía la gente con ella, se ha fijado en mí, no sé qué, todo el día, limpiándole el culo, y me lo ha reconocido, o sea, los tenía esclavizados, vivos, y felices, o sea, era como súper fuerte, es tener como 15 personas, chupándote el culo, todo el día, hola, rollo, la peinaban, le daban masajes, o sea, cuando se agobiaba, porque claro, ya había como 15 personas en la casa, también llegó otra que se llamaba Erin, que vino con los churumbeles, y esto que vino con los críos, todo el día llorando, y dando por culo, entonces cuando se agobiaba, decía, que estaba como abrumada, era en plan de, ay, hay demasiado nivel energético, rollo todo energía, y era en plan de, me estáis tocando el coño, iros de aquí, qué coñazo, cuánta gente aquí pegando gritos, y haciendo el circo, y se hacía la enferma, y no sé qué, y una de esas, fue a hablar, la Hope, la chupaculos mayor, la que limpiaba la casa, y fue a hablar con ella, y le dijo, madre, es que tienes que priorizarte, tienes que priorizarte, porque gastas mucha energía intergaláctica, en los cuidados cibernéticos, y no sé qué, y la otra, la madre, ya ves, no me priorizo nada, siempre hago todo por todo el mundo, y doy todo de mí, y es en plan, todo el día en la cama, tocando del coño, fumando porros, y viendo el amazo, ¿sabes? Y vosotros haciéndolo todo, o sea, es que tenía un nivel de esclavitud, tochísimo, o sea, luego hablaré de eso, pero tenía un nivel, rollo de, me apetecen, patas de gamba, de crustáceo, del Himalaya, rollo, me lo ha dicho el ángel, y si van a buscárselo, o sea, un nivel de esclavitud, loquísimo, ¿no? y ella, tienes razón, me tengo que priorizar, dame tu tarjeta, he visto un vestido muy mono en Amazon, y la otra, búa, ha cogido mi consejo, la Hope, o sea, unos niveles, flipante, y dice, y luego, le di un masaje en los pies, que nunca le habían dado uno, y se quedó loca, y me encantó, porque a partir de ese momento, fui, la técnica ancestral, de masajes de pies, rollo, título que me da a mí, todo para que le dé un masaje, y la gente, títulos, como la gente en LinkedIn, inventándose CEOs y circas, CEO de esta empresa, y esa empresa es, una página de Instagram, con 100 seguidores, chica, por supuesto que eres tú la CEO, si estás tú sola, hija, pues eso, una fantasía, vale, entonces, ya hacía tiempo que, Andrew se había ido, el que dijo, no va, en serio, que te crees, una diosa, no tía, y eso, ya hacía tiempo que se había ido ese, no, entonces ella, pues eso, le picaba la seta y tal, y dijo, tengo que encontrar a un nuevo, a un nuevo padre dios, pumba, y conoció a James, vale, inciso, a partir de aquí, llamo a este pavo, todo el rato James, y se llama John, memeo, y le dijo, eres brillante, a todos los tíos, le he chupado al culo, y eran tíos que tenían, como la moral, así como tocada, que estaban cucuchos, ya le decía, eres increíble, a lo mejor le decía, me acercas la sal, y le acercaba la sal, y decía, eres increíble, eres súper generoso, no exagero, eran tonterías así y tal, y hazme un cunilingus sideral, rollo les comía el coco, ya eres dios padre, y claro, ellos ya eran súper engorilados de ella, ¿no? y se venían como súper arriba y tal, y entonces eso, pues James fue el nuevo dios padre, que era como su pareja, de hecho hay como un par de vídeos, en los que como que tontean, como que ella se acerca de más, en los directos y tal, que ahí dicen que guapo, yo no lo veo guapo a ser chico, sobre todo ahora, pero bueno, era como el nuevo noviete, ¿no? y yo a estas alturas del documental, me estaba preguntando, ¿cuál es la misión del documental? o sea, de la secta, ¿cuál es la ideología? ¿cuál es la misión? ¿chuparle el culo a Miss Amazon? porque es que otra cosa no veo, ¿qué quieres hacer? ¿qué sabes que quieres salvar la humanidad? o sea, ¿qué quieres hacer? y la movida era, básicamente, era dios, ¿no? entonces, las creencias que ellos tenían como culto, era un batiburrillo de mil religiones, y un montón de circos todo mezclado, cosas de internet, o sea, por ejemplo, tenían, las enseñanzas del culto, ¿vale? del cristianismo, era todo copiado, todo copiado, y todo revuelto, y todo fantasía, y todo pasa por internet, y todo, un objeto total, tenían del cristianismo, lo de dios en forma humana, y que había venido a la tierra para la salvación, que era ella, era soy dios madre, dios es una mujer, he venido aquí trayendo la salvación, eso es del cristianismo, también el rollo de soportar el pecado, y el sufrimiento colectivo de la humanidad, porque ella cuando se ponía mala, era de, tengo un resfriado, estoy canalizando la maldad humana, y se lo querían todo, rollo Amazon, y se lo querían todo, ¿sabes? Era como, hola, luego, The Heaven's Gate, la, la otra, la otra secta, que es una fantasía, también tengo que hacer un vídeo de esa secta, lo que pasa es que es más conocida y eso, pero tengo que hacer un vídeo de ellos, porque son increíbles, The Heaven's Gate, cogen el rollo de las naves que vienen a recogerlos, y eran en plan de, las naves son las nubes, vendrán a recogernos, luego voy a contar una cosa de esto, de los, de las naves, es una fantasía, luego, una de las partes que hablan de que los cuerpos, se tienen que poner una barca río abajo, y tirar flechas, es algo que hacen en Juego de Tronos, rollo, hola, o sea, es como del, terminó este culto en el 2021, aún sigue, hay una peña practicando este circo, pues era de Juego de Tronos esa idea, me meo, el rollo de los chakras, por ejemplo, es del hinduismo, que también eran muy chakras, luego tenían rollos indígenas, hawaianos, en un momento dado, más para adelante de la historia, ella, Amy, dice que es Pelé, que es la diosa del volcán, hawaiana, que es como una diosa ancestral, hawaiana, hola, o sea, un batiburrillo, también quemaban salvia, que es como de indígenas americanos, de los primeros indígenas y tal, la salvia, luego tenían la movida de la numerología, que la numerología es judía, ¿sabes? Entonces era todo como una mezcla, y luego todo el rollo, lo vestían con el rollo del New Age, que estaba también como muy de moda, que es meditación, medicina alternativa, cristales curativos, un estilo de vida como de comuna, ¿sabes? Todo ese rollo, ¿no? Entonces era como una mezcla heterogénea, de un montón de mierdas, que no tenía ningún sentido entre ellas, y luego con toques de racismo, de antisemitismo, porque tienen vídeos en plan, ese, en word, no sé qué, no sé cuánto, pegando unos gritos y unos circos, hola, o sea, decían un montón de palabrotas, y un montón de cosas, en los vídeos, siempre estaban en directo, eran los chocas, ojalá, haber visto esa, haber estado como viéndolo, bueno, esa era fue hace nada, pero haberme entrado yo esta movida antes, aunque bueno, todo en inglés y circos, a lo mejor no habría vivido tanto la fantasía, pero todo el día haciendo directos, y delirando vivos, y, o sea, flipante, y eso, y además también tenían, partes que eran conspiraciones, como digo, pasadas de moda, como el 11S, reptilianos, circos, había una pava, que era como la base, la precursora del New Age, en Estados Unidos, que se llamaba Madame Blastavsky, esto lo he leído, yo no lo sabía, y dicen que ella se leyó toda su obra, y que básicamente, todo lo que ella decía, era copiar viva, a esta pava, que de hecho, que en otra vida había sido ella, y no sé qué, todo el rollo, lo de, en otra vida, hola, pues eso, decían que lo que ella decía, y toda su mente, era copiar vivo, todos los escritos de, de esta pava, ella tenía una cosa genuina, rollo su, su culto, que se llamaban, una cosa que se llamaba, el equipo galá, el equipo galáctico, que eran los ángeles que le hablaban, es que esto es una fantasía, el equipo galáctico, la persona número uno, era Robbie Williams, Robin Williams, el actor, el que, pumba, pumba, era el número uno, y él le hablaba, y hablan, hoy Robin, me ha dicho no sé qué, me meo, rollo real, real, y tenía como, como una foto, con todos los que le hablaban, ya habían un montón de famosos, y eran todos, los, el equipo galáctico de ella, rollo los ángeles que le hablaban, rollo real, y ellos, que bien, me lo creo, o sea, con círculos así se lo creían, Robin Williams, el número uno, también Saint Germain, le hablaba, que estaba ella, voy a poner una foto, estaba ella y a un lado, Robin Williams, y al otro, Saint Germain, estaba Donald Trump, hola, gente viva, o sea, él estaba vivo, está vivo, ¿sabes lo que te digo? Es un ángel vivo, ¿sabes lo que te digo? Hola, no tiene ningún sentido, estaba John Lennon, que John Lennon, es el que pilotaba las naves, hola, Whitney Houston, o sea, unos circos, y dice que le hablaban, le guiaban, y aún así se creía en la milonga, que también te digo, todos los, todos los equipos galácticos, todos los del equipo galáctico eran hombres, o sea, lo que te digo, para ser Dios una mujer, tu equipo galáctico es un poco machista, o sea, rollo, patriarcado intergaláctico, invisibilizando espíritus femeninos, me veo, pero que no hay casi pavas, rollo, Marilyn Monroe, Whitney Houston, y luego a ella le encantaba la música de Whitney Houston, eran plan, los ídolos que me caen bien, pues son los, son mi equipo intergaláctico que me habla, y los otros se lo creían, hola, luego, con lo del rollo de las otras vidas, vidas pasadas, decía que una vida que en sus vidas pasadas fue, Marilyn Monroe, que fue Cleopatra, que fue Juana de Arco, hola, y los seguidores de, es que si pones al lado una foto de ella con Marilyn Monroe, es igual, se parece un montón, es más guapa que Marilyn Monroe, hola, decía que Elvis era su hijo, que Donald Trump era su hijo, o sea, me parece una fantasía que esté a tope con Donald Trump, o sea, me parece una fantasía, es como tan confederado eso, ¿no? Es una fantasía, vale, la familia de los, de los que estaban metidos en la, en el culto, en la secta, veían los directos, es en plan, viendo como mi hija cucuchea en directo a las 24 horas, de hecho los veían como perder peso, y todo ese rollo, y es en plan, bueno, mi hija está cucuchea, no está en mi casa, pero por lo menos la estoy viendo en directo, y comentando, super chat, no sé qué, me veo, rollo, ay, una donación de la madre de Hope, bueno, Hope odiaba a su madre, la insultaba viva, es una cerda, me ha enviado a la policía, ojalá se muera, que te jodan, no sé qué, hola, o sea, el rollo la odiaba a muerte, o sea, fuertísimo, ¿no? Vale, decía también que Hitler trabajaba para la luz, rollo que era parte del equipo, y que eran buenas personas, por eso es lo que digo del antisemitismo, que la Adolfa es en plan, trabaja para la luz, hay que reconocerse que tenían compromiso con la movida, porque es muy impopular decir eso, ¿no? De Adolfa. La Aurora y la Faith, que eran las arcangelinas, eran como las divinas, las de la número uno de la movida, ellas hacían vídeos en YouTube, hacían los directos, y eran como digo jóvenes, eran así como elocuentes, decían palabrotas, en plan, ya ves colega, te quedas como hola, rollo que hablaban como coloquiales y rollo, para acercar jóvenes y gente guay, que no sonara como muy enfermizo, como muy sectario, ¿no? Por ejemplo, la peña de Heaven's Gate, daba un mal rollo, todos con el pelo corto, si tú, que parecían monjas, lesbianas, ¿sabes? Daban un mal rollo, pero ellos eran como enrollados, hippies, no sé qué, ¿sabes? Entonces ellas quedan como un poco, ese rollo, ¿no? Rollo guapas y tal, ellos decían que se diferenciaban de los hippies, porque los hippies eran amor libre, no sé qué, pero los hippies como que rechazaban el rollo del dinero, y todo ese rollo, ¿no? Y ellos eran, vamos, ellos eran e-commerce vivos, o sea, rollo, vendían de todo, recibían donaciones que flipas, rollo, suplementos, sudaderas, velas, salvia, champús naturales, tenía una movida que eran plan cristales, que te enviaban cristales, ya en plan de, son cristales aleatorios, ¿no puedes elegir el color? Los ángeles nos dicen cuál es el tuyo, todos los ángeles, los ángeles nos dicen cuál es el tuyo, y te lo enviamos, rollo, de Aliexpress, directo a tu casa, y como no podemos elegir el color, porque vale dos céntimos, pues decimos que los ángeles han elegido el color en la aduana, ¿sabes lo que te digo? rollo inventándose vivo eso, el diseño gráfico era un circo, un circo, eso me apasiona, cogían los botes esos genéricos de Aliexpress, de mil cinco euros, y les pegaba una pegatina que imprimían en su casa, con un logo to chungo, y en plan, salvia, no sé qué, champú nutritivo, seguro que no te quedas calva, rollo unos botes, y preparaban ellos las movidas esas, también empezaron a hablar de todo el rollo de la conspiración farmacéutica, otra teoría de la conspiración, en plan de, a las farmacéuticas te quieren enfermo, no te quieren que te cures, quieren cronificar las enfermedades, porque así ganan dinero, pues ellos iban a tope con eso, porque encima vendían medicina natural, entonces empezaron a mover como la plata coloidal, que es como una movida que se prohibió, porque tenía como un montón de contraindicaciones, y era como súper tóxico, y para ellos era su producto estrella, la plata coloidal, y la vendían viva, la preparaban ellos, o sea, hacían vídeos enseñando como la preparaban, impresionante, vale, y ahora vamos con mi personaje favorito de esta historia, que me apasiona, es mi mood board mental, rollo, todo lo que quiero ser en la vida, por el culo, me parece un pibón, es un personaje de Rob Zombie, es un personaje de una peli de Rob Zombie, rollo ex convicto, dicen que, él mismo dice que se la cargó, rollo, mi energía oscura la eliminó, o sea, una ida de olla de pavo, Jason Castillo, el nombre por el culo, voy a poner un vídeo de él, para que veáis la clase de pavo que es, pero yo creo, y me atrevería a decir, que Amy seguiría entre nosotros, si no hubiera sido por el último Dios Padre, veréis, hay quien dice que mamá está loca, pero el loco es él, ¿cómo te llamas? ¿cómo me llamas? padre de la creación, ¿lo habéis visto fantasía comiéndose la pizza? parece Britney bailando, los nuevos bailes que hace Britney, ¿sabes lo que te digo? pues ese rollo, rollo como pintando la creación, porque era Dios, él era el nuevo Padre Dios, rollo el novio de ella, y es en plan comiéndose una pizza, creando el mundo, hola, rollo, hola, me parece una fantasía impresionante, él la conoció por internet, y fue a conocerla enseguida, y claro, ella cuando lo vio, se le cayó el coño al suelo, estaba con el otro, el otro Mindundi, que era el padre ese que se echó, el chaval ese, que le chupaba el culo vivo, estaba con él, y claro, cuando vio a este, que era un hombre como Dios manda, esta masculinidad tóxica, cuando llegó este pavo, que es una fantasía, que tiene un carisma, que te vuelve loca, pues se le cayó el coño al suelo, ¿no? El pavo era vagabundo por decisión propia, me mío, había tenido un montón de trabajos, había hasta en la cárcel, por el culo, tenía la pulsera, tiene un rastreador en el tobillo, o sea, ¿lo habéis visto? qué fantasía, en el vídeo aparece, es verdad, en el vídeo aparece, tiene el rastreador en el tobillo, es una fantasía, todos lo odiaban, él llegó a la casa, llegó, eh, tal, rollo al principio tímido, pero llegó de hetero, de manitas, de macho, todo el día sin camiseta, estaba todo cuadrado, una fantasía, mucho carisma, arreglando cositas y tal, y al final, pues eso, se hizo con el rollo, y se convirtió en el, en el nuevo chorbo de la Amy, ¿no? Y todos lo odiaban a muerte, Amy, en ese momento, estaba con James, el que digo, el Mindundi, estaba con él, entonces es en plan de, la Amy estaba en plan de, joder, me quiero chuscar al Jason, que esto es una fantasía, y tengo aquí al pajuelo este, que me tengo que comer, que me invento, y le dijo, acaban de bajar los ángeles, me mío, se ve que se pasó un par de días, para pensarse el circo, y le dijo, han bajado los ángeles, y me han dicho que estaba equivocada, que tú eres el padre, Dios padre, pero del multiversa, rollo, al antiguo novio, al James, al pajuelo, del multiversa, el nuevo padre Dios es él, tú, eras el padre falso, antes del gran padre, ese es tu honor, ser el padre anterior, al verdadero padre, y el otro, así, que bien, rollo, me quitan a la novia, mi mío, voy a chupársela, rollo, voy a abrirle el chakra perineo ideal, ¿sabes lo que te digo? hola, rollo, y todo el mundo participando de esa delusión colectiva, y el pavo de, ah, vale, que te habías equivocado, llevo unos meses pensando que soy aquí Dios padre, y en esta delusión, y ahora resulta que como te gusta este, ya no lo soy, mi mío, y dicen, desde que llegó, todo el mundo lo odiaba, como digo al Jason, dice, desde que llegó Jason, la Amy, estaba todo el día bebiendo, porque era una borracha, me encanta, me encanta que sea fumona, pero me gusta más que sea borracha, me da más fantasía la gente borracha, porque fumona, es como, pero borrachas como, como fantasía, ella volcaba viva, todas las noces de la borrachera que llevaba la tía, y Jason, como ya había dicho que era el Dios padre, cogía y era en plan, se ponía a mandar, rollo que no le daba vergüenza, él mandando vivo, ya creyéndose su puesto, así como los otros, los anteriores, James y tal, era como más humilde, pues este era rollo como mandando vivo, ellos ponían música, rollo súper hortera, que a lo mejor te ponían música, hippie, que te ponían Jason Derulo, rollo, cosas súper actuales, Katy Perry, y la otra, la Amy bailando en plan, mis chakras y los espíritus, y era, I kiss a girl, ¿sabes lo que te digo? O sea, que era todo tan random, me veo, y se lo creían, pues el Jason, empezó, quitaba la música, se apropiaba de los altavoces, ponía heavy metal, y empezaba a decirles, esto es música, el otro es una mierda, la fuerza, no sé qué, el rollo así como, a los tíos como, te metes, el rollo súper hetero, o sea, todos los diaban a muerte, dicen, se comía medio frigo, se comía seis huevos crudos, todas las mañanas, era un hetero tóxico que flipas, rollo que era un capullo total, de esos de, que hacía como que te pegaba, todo el día haciendo ejercicio, o sea, un circo, James, el novio anterior, el padre del multiverso, le decía, después de ver el circo hetero, del pavo este, le decía a Amy, oye, yo creo que este no es Dios Padre, que este es un hetero retrasado, y la otra, que sí que es Dios Padre, tío, que no te voy a volver a dar, el título de Dios Padre, polla fideo, que me gusta más este, rollo, no me rayes, que tú eres el padre del multiverso, que ya te lo he dicho, eres un celoso, tío, eres un pesado, hola, o sea, qué fantasía, entonces, como el tío era un capullo, 100% Jason, ella al final se inventó, que era su deber, como divina, como diosa madre, que era su deber, absorber la energía oscura, de Jason, para que él, no extendiera esa maldad, por la humanidad, en clase, es mi pareja, me lo como yo, me lo chusco todas las noches, y así no está por la calle, haciendo el mal, mareando a una tía, dejándola preñada, no sé qué, liándola, ya, como yo soy una víctima, y soy la diosa, pues yo me lo como, porque soy tan buena, y tan generosa, hola, y todos, ah, vale, vale, rollo, que se lo creían, o sea, lo que te digo, bueno, he dicho lo de, se lo creían muchas veces en el podcast, pero que me parece flipante, porque iba improvisando todo el rato, y la gente se lo creía, y era todo con tradiciones, eran unas chorradas, vale, entonces, más o menos, en este momento del documental, hacen como un flashback, para contar más de la vida de Amy, porque pegan un salto, jevilla, como al culto, pero empiezan a hablar de su vida, y sorpresa, Amy fue madre con 19 años, se quedó embarazada, y tuvo tres hijos, de padres diferentes, ella era una ex gorda, pondré fotos, gorda, para ella se veía gorda, en esa época, ex gorda, entonces, que buscaba la aprobación de los hombres, vivos, entonces, ella buscaba, viva, entonces, ella buscaba la aprobación de los hombres, y siempre, iba con hombres malos, hombres que la puteaban, viva, de hecho, su madre dice, cuando eran buenos con ella, ella no los quería, o sea, necesitaba que le metieran caña, siempre unos circos, la trataban fatal, y tal, ella lo dejaba, los, ella lo dejaba a los hijos, a su madre, que, su madre, por cierto, en una foto, se parece a Samantha Hudson, que flipas, es una fantasía, y ella, pues eso, iba de divina, un día se fue de pum, y los dejó a todos, sin más, estaban en un cumpleaños, con su madre, sus hermanas, y tal, y dijo, voy a por tabaco, y se fue, fue a su casa, cogió todas las cosas, y se piró, rollo en medio de la noche, le dejó a su madre, a los tres críos, al marido ese que tenía, o el circo, se fue viva, no era feliz, y los tíos, como que la, como que la puteaban, y tal, pero que se fue, o sea, súper fuerte, Amy en el culto, ya ha pasado el tiempo, se peleaba mucho con Jason, porque él estaba como enganchado, a la metanfetamina, y todo ese rollo, entonces se peleaban un montón, él desaparecía un par de días, y tal, así que pues eso, se pasaban el día peleándose, siempre iban borrachos, ella está hablando en los vídeos, porque como digo, hacía mucho directo, hacía mucho vídeo, ella siempre hablando en los vídeos, le patinaba la lengua viva, y tal, eso era un mofe, que se lo creyeran, o sea, era un mofe, que se creyeran, que no era una borracha, y punto, o sea, una fantasía, se peleaban mucho, entonces de repente, cogieron el petate todos, y se piraron, y dejaron allí a Jason, lo abandonaron, y se fueron a vivir a Oregón, y ella le dijo a Jason, no te puedes venir, porque tienes una energía muy negativa, eres un circo, tal, nos vamos a ir, si nos encuentras, serás el verdadero, eh, padre Dios, y se fueron a 800 kilómetros de allí, rollo a Oregón y tal, entonces, no se fueron todos, algunos se fueron a Creston, que es donde empezó el culto, donde empezó a montarse todo el culto y todo ese rollo, se fueron ahí, y Amy se fue con una caravana que alquilaron, se fue a vivir a Oregón, rollo para desconectar de la gente, y del rollo de Jason, entonces, como digo, parte de, del culto, estaba en Creston, y como no tenían casa, ni tenían nada, acamparon como en la calle, estaban acampados como en un bosque, y no sé qué, no sé cuánto, y tal, y para seguir con el culto y con la movida, pues se iban a bares del pueblo, y se conectaban a la wifi del bar, y cosas así, rollo que se pedían un café, y estaban ahí 12 con el ordenador, con todos los ordenadores, en plan, hola chicos, haciendo directos, bienvenidos al culto del amor, de no sé qué, y los del bar eran, hola, y los echaban, hay imágenes de eso y todo, no echándolos, los echaban en plan majos, sabes, pero la de hola, y ellos siempre, hola, estás en directo, mira, saluda a la gente del bar, como por ponerlos un poco en un compromiso, en plan, para que les dé vergüenza echarnos, porque estamos en directo, pero los echaban, pero ellos iban ahí oliendo sobaco, y se cagaban, sabes, en plan, me da igual, la Amy se fue con el dios del multiverso, el padre anterior, el pringao, se fue con la, una caravana que alquilaron, y se fueron ahí de Putimer, y estaban felices, estaban ahí como en un río, en Oregón, Libby, no sé qué, y a los 23 días, apareció Jason, y los encontró, los encontró, y ella cuando lo vio por la ventana, ay, nos ha encontrado, nos ha encontrado, qué fuerte, los encontraría, porque ellos hacen en directo, hacen en directo igual, aunque estuvieran separados, ellos también harían en directo, y se enteró donde estaban, y, él se hizo 800 kilómetros, para encontrarlos, y no tenía dinero, lo dejaron sin nada, 11 centavos, tenía, tal, él dice, tenía 11 centavos, y los encontraron, y claro, se lo tomaron como una movida divina, de, sí que es padre dios, nos ha encontrado, y la Amy en el vídeo, ay, que ha venido, que ha venido, porque apareció en directo, y ella cogiendo la colonia, y echándose, que esta noche es follo, me meo, y el otro, el dios del multiverso, el multipringado, ahí de, pues nada, rollo, antes de que apareciera Jason, habían vídeos de directos, y yo dos riéndose, ja, 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 volviendo a poner su Katy Perry, su Jason de Rulo, como antes, de que llegara Jason, y cuando llegó Jason, era como, pues nada, otra vez relegado, a ser el ojete, y ahora, a follar con el macho alfa, pues nada, me dio una penica eso, entonces, en cuanto llegó Jason, ella dijo, tenemos que salir de esta caravana, es un circo, y encontrar una casa, y nada, la casa le duró poco, porque Erin, la de los hijos, una de la secta, dijo, le dijo Amy, quema un poco de salvia, para desintoxicar la casa de, de espíritus y circos, y la otra, echó un poco de salvia, lo tiró al suelo, se fue a hacerse un sandwich, y se prendió fuego toda la casa, rollo todo el jardín, toda la casa, tal, y se fueron ellos así, porque había un lago, y se fueron como montados en una barca, todos, ruido del subidón, hay vídeo de eso, tener ese vídeo es una fantasía, y yendo ahí las ambulancias a la casa, y dicen, hubo un momento, que vi el ordenador, el Mac en la mesa, y dije, ¿qué hago? salvo el ordenador, al final salvé, el vodka de mamá, hola, Ryo cogió la botella de, Kneve, y se llevó el ordenador, y dejó el ordenador, y quemándose, me meo, un Mac, y la otra, y la Erin, me acerqué a, a la madre, a la Amy, a la madre de Dios, y le dije, he sido yo, he quemado toda la puta casa, ¿sabes? y ella, y me dijo, no te preocupes hija mía, ya lo sé, me lo han dicho los ángeles, y me perdonó, era tan maja, hola, o sea, me meo, volvieron a Creston, que es donde estaba el resto de la secta, acampada, colgándose del wifi, de todos los bares, de allí, volvieron allí, y encontraron una casa, buscaron una casa con Michael, Michael el de las cuentas, el arcángel Michael del principio, encontraron, él seguía por ahí, lo que pasa es que no participaba tan activamente, como en los vídeos y esos rollos, sino que llevaba como la contabilidad, y ese rollo, no era la tiburona, entonces se fueron a otra casa y tal, y nada, y allí se metieron, la ordenaron toda, y todo el rollo ese, entonces ahí la dinámica era, la Amy todo el día en la cama, con los coños esclavados, los otros sentados alrededor, ya decía, soy como Jesús, sois mis discípulos, ese rollo, y estaba ahí esclavado, y los otros, todo el rato apuntando en una libreta, todo lo que hacía, la Hope, todo lo que hacía, rollo como la Biblia, en plan de las escrituras, pero rollo de, se ha tirado un pedito, pero rollo literal, o sea, voy a poner una foto de una hoja que pone, los estornudos de mamadios, tres estornudos, cuatro, rollo apuntando las horas de los estornudos, rollo se ha sacado un moquito, se ha rascado la oreja, rollo libreta de cosas inútiles, o sea, unas cosas, unos circos, flipante, decía que su menú, lo que he dicho antes de la comida, decía que su menú, se lo dictaban los ángeles, y era en plan, era tan mona, le encantaban las patas de cangrejo, el queso a la plancha, hola, y le tenían que hacer todas sus, comidas sencillas, que son comidas sencillas, pero es en plan, los ángeles me dictan mi menú, todo va a esclavizarle vivos, y que le hagan de comer, y ellas, nosotras estábamos gozando, pudiendo cuidar y alimentar a mamá, porque era Dios, hola, o sea, era una pava que había dejado sus putos hijos tirados, era una firsi, era una fantasía, una fantasía, luego hacía una cosa que se llamaban, reuniones etéricas, y dice el pavo, dice uno de la sexta, ella hacía reuniones etéricas, que para los escépticos, pueden pensar que estaba durmiendo, pero no, eran reuniones, y te pongo una foto, y está ahí así, rollo en el quinto sueño, durmiendo viva, y los otros, y con ellos así, con ella mirándola, hola, rollo durmiendo, y es en plan, necesitaba a alguien que durmiera con ella, en la foto de hecho que voy a poner, está Jason en plan, Dios padre, y al otro lado está James, el multipringao, ¿sabes? el multipringao, polla fideo, así en plan, mamá, mi mujer, mi ex mujer, hola, rollo ahí chupándole el culo, aún en esas, o sea, flipando, la tía durmiendo, y decía, reuniones etéricas, dormir, bueno, no les dejaba comprarse nada para ellos, la secta, o sea, entró una chica que era como más escéptica, y de hecho, ella se salió de la secta, y lo cuenta de todo un rollo de hola, todo lo cuenta como de hola, los que hablan en el documental, casi todos siguen súper embelesados y tal, pero esta es como hola, y dice, cuando llegué a la secta, a la secta, me acuerdo que fuimos al pueblo, yo que sé, para cualquier mierda, y pasamos por un sitio, y me quería comprar un trozo de pizza, y Michael me dijo, no puedes hacerlo, eso es beneficio personal, y no aporta al grupo, es ego, es energía ególica, rollo, no te compres la pizza, y ella, vale, vale, no sé qué rollo, ni una napolitana, y luego a ella, a la Amy, era en plan de, han venido a Los Ángeles, y me han dicho que me compréis un jacuzzi, y la tenían en su jacuzzi, rollo, siempre en las fotos, pose mística, para legitimar el jacuzzi, en plan, jacuzzi, hola, dijo, ha venido Dios, y me ha dicho, Los Ángeles, porque Dios soy yo, han venido a Los Ángeles, y me han dicho que me compréis un car, un car, que es súper chon, y los car, y la tenían el car, hola, y luego en los vídeos, en el car, y se lo creían, o sea, que era como, ¿qué? En esa época, en esa época, el arcángel Michael, estaba vendiendo vivo, o sea, estaba tiburona viva, obsesionadísimo, con vender concursos, con cremas, con circos, haciendo vídeos de, me ha curado, no sé qué, esta crema, súper engorilado, ahí en esa época, empezaron a meter una cosa, muy de secta, que es limitar la ingesta, fantasía, es en plan, les decían, cuanto más comes, menos vibras, me encanta la frase, cuanto más comes, menos vibras, es egoísta, estás satisfaciendo a tu ego, no sé qué, dormir, es de, no vibras, durmiendo, no duermas, solo dormían cuatro horas, se tenían que acostar a medianoche, y máximo levantarse a las cuatro o a las cinco, para hacer un directo, todos, y es en plan de que se iban al bosque, se escondían para dormir, rollo por el día de, voy a mear, y se iban al bosque a dormir, porque no nos dejaban dormir, y es un rollo que hacen las sectas, para dejarte tarumba, ¿sabes? para que no tengas, como voluntad, poder de decisión, estás como, falta de sueño, falta de comida, rollo solo comían avena, en plan de, y la otra, venga, venga, comiendo patas de cangrejo, en el jacuzzi, qué tía, y los otros, ahí venga, venga, avena, perdieron 45 kilos, el negro autorracista, perdió 45 kilos, se quedó en los huesos, hola, pero la gente colgadísima, o sea, súper fuerte, voy a poner un vídeo de eso, de ella, porque ella tampoco se pegaba a tracones, porque como digo, ella, cuando era cría, estaba gordica, fue ex gorda, ¿no? Entonces ella, con 14 años, dijo, mi hermana es popular, y está tísica, es una sífilis, como, como dice, como dice Chiqui, de gran hermano, es una sífilis, de sílfide, está tísica, y es súper popular, y yo soy una gorda, así que lo que voy a tener que hacer es adelgazar, para ser divina, entonces, probó las mieles, de ser delgada, y ligaba como una perra, sabes, todos los tíos, y tal, ligaba viva, entonces probó las mieles, y ya, desorden alimenticio vivo, para toda su vida, entonces ella, en plan de, queso a la plancha, pero que tampoco se atiborraba viva, ¿no? Entonces ella también estaba tísica, y hay un vídeo de ella, que dice, ¿sabéis qué? Se me ha parecido Robin Williams, y me has dicho, y me ha dicho, eres mis anorexia, porque se ría súper loca, voy a poner el vídeo, Estaba como colgada, rollo, ella se reía, y la gente no se reía, y ya, así como de repente, o sea, colgadísima, pues eso, todo el día en la cama, y ya no se estaba puteando vivos, esta parte, esta parte es una fantasía, ella decía que filtraba, la energía negativa, del planeta, entonces cada vez estaba más delgada, mala, estaba azul, estaba fatal, o sea, estaba, pero súper mal, súper mal, le empezaba a estar de mal humor, y les hacía un bullying, a la secta, a sus, a sus esclavos, les hacía un bullying, pero ya no se cortaba ni tres, los insultaba vivos, los llamaba bitch, cada dos por tres por cualquier cosa, y hablaba como una camionera, rollo súper ordinaria, y no rollo, madre, no sé qué, sino rollo, pero no de buena, sino que no tenía una manera de hablar, hippie longi, sino que era como, eres una cerda, rollo, hola, rollo súper chabacán, súper circo, les hicieron un vídeo ellos, les hicieron hacer un vídeo de, momentos en los que, decepcionado a madre, todos casi llorando, en plan, rollo como en un entierro así, rollo, humillándose vivos, y uno de ellos, diciendo, una cosa que he hecho mal, es hacerle mal una quesadilla, a mi madre, fue la peor quesadilla, de la creación, hay un vídeo, por el culo, se la lía, al multipringao, al rey del multipringao, en plan de, te he dicho, que me hicieras, macarrones al parmesano, y estos son albóndigas, que mierda es esto, que las albóndigas, están buenas, pero que te he pedido, parmesana, hola, o sea, me voy a poner el vídeo, o sea, super fuerte, en internet ponían, yo creo que estaba tan borracha, que le pidió, albóndigas, y estaba tan borracha, que ni se acordaba, porque le pidió albóndigas, y estaba tan borracha, que dijo, te he dicho, que esa parmesana, macarrones, estaba tan borracha, que ni se enteraba, si te das cuenta, ahí echándole la bronca, está todo tirado, toda borracha, con la lengua patinándole viva, y eso era un directo, que veían los seguidores, y es en plan, madre borracha, hola, o sea, no ves que está borracha, y que está insultando a la gente, y que está todo el día bebiendo, memeo, decía, bueno, ella para todo, tenía trolas, tenía todo para todos recursos, y decía que cuando hablaba así, eran Los Ángeles, Robin Williams, que lo obligaba a hablar así, que no era ella, y que hablaba así, porque, porque así ellos aprendían, que era para guiarlos, y ellos, ah, vale, rollo, lo que he dicho todo el rato, se lo creían, o sea, hola, es que era súper fuerte, súper borracha, súper borde, es que de hecho, hay una copilación, encontré en Reddit, una recopilación, de, de ella, insultándolos, rollo en los directos, porque como digo, eran directos, la gente los veía, y esto es del 2021, que terminó, había gente que se metía por la fantasía, en plan a ver los directos, y a ver, madre mía, qué circo, y gente súper metida y tal, y hay cortes, de insultos y de movidas, voy a poner un vídeo, con las partes que más me molan, de los insultos, de gritando borracha, de esos circos, voy a ponerlo, my own lightworkers, battled me, serving love, and bringing in a new paradigm, you f***ing dick whores, f***, you are done, step down, and you better get on your f***ing knees now, motherf***ers, I don't f***ing care, what the f***, f***, fantasía total el vídeo, vale, entonces, ella empezó a empeorar físicamente, mucho, mucho, ella hizo un vídeo diciendo, he superado 800 niveles de dolor, 800, es que se inventaba las cosas vivas, como era su religión, pues 800, la, decía rollo, la gente no puede entenderlo, porque no son deidades como yo, por eso no lo creéis, porque no lo entendéis, es que es un callejón sin salida, es de, has sido un ángel, no lo entiendes, porque no eres un dios, no sé qué, y tú, ah, vale, hola, decía que eso, que estaba tan mal, porque estaba filtrando, toda la maldad de la humanidad, y como tal, y como había tanta maldad, pues no podía, pues, se encontraba mal, ¿no? rollo como que le afectaba mucho, decía que el alcohol y la marihuana, la mantenía con vida, hola, que por eso estaba con vida, uno de los seguidores dice en el documental, mucha gente, los escépticos, pensarán que lo que tenía, era un problema de alcoholismo, porque iba todo el día borracha, y diciendo circos, pero ahora digo yo, ¿sería posible que una persona bebiera las cantidades ingentes de alcohol que bebía ella, y pudiera sobrevivir, y mantenerse coherente? Jaque mate, aquí era dios, no, porque solo un dios puede llegar a ese nivel de borrachera, hola, rollo súper fuerte, y ya decía en plan de, os amo a todos, amo a la humanidad, y la humanidad no me ama a mí, rollo que no podía ni andar, o sea, estaba fatal, 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 tenías ya, tenías síntomas de insuficiencia hepática, y tenías cirrosis, es que era cirrosis de manual, de borracha fumada, loquísimo, y era súper joven, o sea, estaba todo el día bebiendo, todo el día, todos los días, a todas horas, toda fumada, rollo, y toda bebida, pero sobre todo, rollo, beber hasta morir, y ya como estaba tan chunga, decía, John Lennon va a bajar a por mí, me ha dicho que tengo que pesar 47 kilos, porque es un ascensor, el platillo volante tiene límite de peso, rollo, solo tres personas, y tengo que pesar 47 kilos, por eso me estoy quedando tísica, y se pasaron días en plan, que vienen, van a venir, madre mía, yo con estos pelos, iba a venir John Lennon en la nave, me mío, y esperaban, esperaban que viene, que viene, y no venía, y que no venía, y ella claro, ya súper enferma, tísica, no venía John Lennon en la nave, y empezaron a darle ataques de pánico, y empezó a rayarse de, a ver si estoy loca, a ver si me lo estoy inventando, y realmente no soy madre, ni soy nada, y he montado aquí el pitote, el circo este que he montado, y ahora me va a morir viva, y con 40 años, y no soy Dios, ni soy nada, y ya, a ver si me he rayado, se lo decía a la Hope, y la Hope, claro, estaban en plan, o sea, todo el rollo, los seguidores, ya para ellos, no era una persona, era una diosa, o sea, ella había creado una secta, una máquina, un monstruo, que ya era imposible de escapar de él, ya sus propios seguidores eran, no, no, estás flaqueando, te está invadiendo, un espíritu dudador, ancestral, sensornado, como dice Platania, en rollo, estás dudando, es un espíritu dudador, y ella, no, no, que me voy a morir, que era tu mentira, que era para sacaros el dinero, no, tienes miedo, hola, rollo, que ya no podía escapar, y como ya no podía ni andar, estaba ahí como de, que me he rayado, que era mentira, me meo por el culo, vale, pues al final la volvían a convencer, y todo ese rollo no, o sea, el monstruo que ya había creado, que eran sus seguidores, iban a acabar matándola, no, la creación se le vino encima, se bebía al día, medio litro de plata coloidal, que preparaban ellos, y en plan a chupitos, todo el día bebiendo eso, vodka, plata, rollo, tenía dentro ahí un montón de minerales, un montón de circos, era un humano humano, un humano humano, un imán humano, ¿sabes? Ella se pensaba que eso le curaba, era en plan, chupito de alcohol que me mata, chupito de plata que me cura, hola, y por eso bebía plata y todo el día eso, y sin comer, y sin comer, ella, dijo que quería ir al hospital, en varios momentos cucuchos, dijo, me estoy rayando, me quiero ir al hospital, me voy a morir, es que yo creo que me he rayado, yo creo que no soy Dios, me he rayado, Dios, no, no puedes ir, los hospitales de la tercera dimensión son un circo, si vas ya no sales, te matan, se inventan las enfermedades y te matan, ellos mismos decían, hostias, es que como la llevemos al hospital, me meo, o sea, flipan, y la internan viva, y no la sacan de ahí, porque está cucucha, no decían cucucha, pero ellos mismos sabían en su cucucherío, ellas mismas sabían que era un circo, tenían ese self awareness de, hostias, como la llevamos al hospital, de ahí no sale, no de muerta, que también, bueno, a lo mejor se habría curado seguramente, pero que dicen esto, que es hola, entonces no la podían llevar a ninguna institución como oficial, y en plan, no, 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 es el espíritu dudador, no te rayes, y no la llevaban, tío, súper fuerte, entonces, dijeron, mira, para salvarte, vamos a llevarte a Hawái, rollo relajarte, vamos a Hawái, que te va a encantar, y seguro que allí te recuperas, cogieron el petate, y se fueron a Hawái, estando en Hawái, ella empezó a recuperarse, se la llevaban a la playa, estaba living, la casa era monísima, monísima, estaba ahí en la terraza, todo el día chupándoles el culo, ella ya estaba muriendo, ella lo estaba pasando fatal, pero todos chupándole el culo, y ahí en Hawái, y tal, entonces, hizo un Skype con su familia, ella siempre renegaba de su familia, en plan, no me quieren reconocer como Dios, no sé qué, o sea, unos circos, flipantes, entonces ella renegaba de su familia, pero ahí ya como estaba a punto de palmarla, pues ya como que habló con su familia, habló con su hermana, hizo un Skype con ellas y tal, y cuando ellas la vieron, fliparon, en plan, estaba azul, de la plata, estaba azul, amarilla, o sea, estaba de todos los colores, estaba de todos los colores, estaba azul, es que las fotos, pondré fotos, más para adelante, rollo cuando el estado esté más chungo, cuando hable de más de la parte chunga, pero estaba azul, o sea, es flipante, da un repelús, parece un muñeco, de beber la plata esa, y hay también un vídeo de esa época, y claro, la hermana flipando, y tal, en plan, madre mía, estaba cabreada con ella, porque no nos cogía el teléfono, no hablaba con nosotros, y cuando la vi, se me pasó, o sea, me dio tanta pena, la vi tan reventada, que me puse a llorar, en plan, madre mía, chica, pero que estás haciendo, hola, hay un vídeo también, en el que ella hace un directo, es de Hawái, en plan, hola, mis seguidores, madre gov está aquí, siete personas en el directo, y ella, siete personas, que mierda, parezco Irina Cosmopolita, todo lo que te digo, rollo, siete personas, que mierda, hasta Pepita tiene más seguidores que yo, que le pasa a la gente, porque no me sigue, rollo toziste, que ya no se cortaba ni tres y tal, entonces la familia, como ella no entraba en razón, en plan de, no os preocupéis, soy madre de Dios, o sea, ¿por qué os rayáis? Hola, si soy madre de Dios, entonces ya como que no, no hacía caso, ellas, la madre dijo, no se me ocurrió otro día que llamar a Dr. Phil, al programa, a ver si la salvaba, otra Circe, y llamaron al Dr. Phil, y el Dr. Phil hizo documental y todo, y la llamó, y ella en plan de, bueno, yo pensaba que me iba a llamar Oprah, la Amy, yo pensaba que me iba a llamar Oprah, pero bueno, Dr. Phil también es una fantasía, y entró por Dr. Phil, rollo entró ella, la madre en el plato llorando, la hermana en el otro lado, y el Dr. Phil era, ¿por qué has abandonado a tus hijos? ¿Estás todo el día bebiendo? Tú eres una borracha, ¿no? Tú te empinas el codo, pero bien, y la otra se pensaba que iba a ser, Mother God, mi palabra por televisión, y era, rollo, eres una borracha, rollo el salvame, has dejado a tus hijos, borracha ridícula, y se quedó súper decepcionada, y todo ese rollo, entonces, ella en el directo, dijo que estaba en Hawái, y nada, ya la gente la tenía localizada, ¿no? En Hawái, todo el rollo ese, entonces en Hawái, empezó a decir que era Pele, Pele, o Pele, Pele, el de la incontinencia, el de la incontinencia, no, el de, el de la picha para abajo, no, Pele, o Pele, que es la diosa del volcán, rollo ancestral ahí en Hawái, es una diosa de los volcanes, y dijo, soy Pele, no sé qué, y claro, los hawaianos son súper engorilados de allí, son rollo apropiación cultural, que protegen lo suyo, engoriladísimos, que no lo culpo, pero claro, a ellos no quieren que vaya la gente allá a vivir, porque si no la vivienda se pone muy cara, tienen toda la razón del mundo, porque es un paraíso, pero bueno, ellos ya salieron a manifestarse, ¿cómo te atreves a decir que eres Pele, eres una ridícula? Fueron a la casa, le remantaron el coche, le tiraban piedras a la casa, se metió por en medio del ayuntamiento, rollo para echarla viva, y la echaron por el culo, y la echaron de Hawái, y se tuvo que ir, qué fantasía, en esta época también salió en el documental, que ella tenía hijos, tenía tres hijos, el primero, el chaval, que sale en el documental, que pondrá una foto, que no interesa mucho, estudia en Alemania, o no sé qué circo, no interesa, la segunda es la que interesa, la hija, es otra cirsi, tiene cuenta de tiktok, me encanta esta peña, tiene cuenta de tiktok, y la pava, hola, os voy a contar la historia de mi madre, en el vídeo anterior, os dije que mi madre, era un personaje, estaba loca, y os pedí mil likes, para contar la historia, y bueno, he tenido cuatro likes, pero, la voy a contar igualmente, porque creo que es una historia, que os puede divertir, hola, madre a punto de morirse, y la pava, pues nada, mi madre es una loca, de una secta, y yo wow, y cuando me metí en el canal, dije hola, y mi madre me abandonó, y yo no sé, rollo contándolo en plan, vídeo de tiktok, ¿sabes? en plan, partiéndose el culo, chato thirsty, en plan, vale que yo entiendo, que no tiene ningún sentimiento, porque no conoce a su madre, pero es como, no sé, o sea, me dio como unos vibes de, uy, quiero ser una chica rara, mi madre, una pygmy girl, mi madre me abandonó, whatever, es una sectaria famosa, os he pedido mil likes, y no he llegado ni a cuatro, pero la voy a contar igual, porque soy una thirsty, ¿sabes? si quiero llamar la atención, o sea, me meo, vale, después del inciso de la hija, ella, Amy ya estaba súper tiesa, en estos tiempos ya estaba tiesa, azul, amarilla, tiesa, estaba súper deprimida por lo de Hawaii, y se volvieron a Oregón, entonces, ella seguía queriendo ir a un hospital, en sus últimos momentos, y estos no querían, no querían, y se fueron a un hotel en Oregón, y la paseaban por ahí, en plan de, vamos al Starbucks, y la otra ha ido muerta, rollo en la silla azul, pero así, rollo cadáver viva, y ellos descalzos, es que las sextas, por el culo, y más el Jason este, el descalzo ahí con el pelo largo, es que el rozón vi por el culo, como Otis, como Otis de la casa de los mil cadáveres, pues el descalzo por ahí, está en el hotel, entonces, en el hotel, palmó, la metieron en la cama, y decían, fue brutal, no sabíamos qué hacer, había muerto Dios, el corazón le latía, hola, estaba en éxtasis mental, haciéndole un montón de fotos, voy a poner las fotos, las fotos que lo hacían, le seguían dando agua, en plan, rollo, dándole agua, le seguían dando agua, y en plan, la gente no se lo va a creer, pero el cuerpo estaba caliente, en la Biblia, donde apuntaban todas las cosas, en el diario de chorradas, se ha tirado un pedido, pusieron, mamá se hace la muerta, pero posa para la cámara, jaja, lol, y la foto, rollo, muerta, pero muerta, o sea, muerta, muerta viva, o sea, hola, y no parando de hacerle fotos, de jaja, tocarle la guitarra, cantar, entonces rollo, cogiendo la mano, en plan, hola, me meo, entonces, estaban en el hotel, y estaba tiesa, entonces dijeron, cuando ellos se metieron en el hotel, el que llevaba el hotel, dijo, ¿cómo está, cómo está vuestra amiga, la azul, cómo está E.T., ¿sabes? En plan, se ha recuperado ya, y estaba muerta en la cama, estaba tiesa, y dijeron, sí, sí, está mejor, entonces, para que no le pillaran, se fueron, y se fueron del hotel, y se fueron al bosque, porque no sabían dónde ir, porque la Mother God, dijo que no quería que entregaran su cadáver a nadie, ni que lo enterraran, ni que nada, ella dijo que bajaría John Lennon, y se llevaría el espíritu y el cuerpo, todo para arriba, que no dejaría nada, y estos se quedaron con el cadáver ahí, rollo, todo mentira, ¿sabes? y no sabían qué hacer con el cuerpo, entonces, se fueron a un bosque, y la montaron en el coche, por la noche, la vistieron, y le pusieron una pamela, un sombrero, y la sentaron detrás, en plan, muerta, rollo fingiendo que estaba, eh, durmiendo, y los paró la policía, por el culo, como en las películas de Estados Unidos, en plan, con la linterna de, ¿a dónde vais? ¿vuestra amiga qué le pasa? y la otra muerta así, en el asiento, y dice, buah, nos cagamos encima, casi nos da algo, y no se dieron cuenta de que estaba muerta, es en plan, está azul, no se dieron cuenta de que está, es maquillaje, no se dieron cuenta de que estaba muerta, y no le, la policía no los pilló, y se la llevaron viva, o sea, muerta, pasándola por ahí en el coche, por el culo, y se la llevaron al bosque, y claro, allí pues, acamparon, ¿no? Entonces, ahí en el bosque, ellos esperaban a que los galácticos, a que John Lennon bajara con la nave de una nube, y se lo llevaran, y estaban todos súper decepcionados, porque no sabían qué hacer con el cadáver, aquí entró la movida de la barca, y las flechas de Juego de Tronos, de pensamos en hacer una barca, y ponerla en la barca, rollo llena de flores, rollo tal, y tirarla por el riachuelo, ese tomatado que había, y unas flechas de oro, que no sé dónde va a sacar flechas de oro, pero bueno, unas flechas de oro, y un montón de circos, y tirarla ahí, rollo, que se la lleve, que se la lleve el río, rollo, oregón, ¿sabes? Se queda en calla y en la piedra, y luego rollo los niños, que están de Boy Scout, al día siguiente, se ven un cadáver ahí azul, con los labios pintados, y con sombra de purpurina, porque la maquillaba, le pintaban las uñas en plan, está viva, hola, y se ven ahí el cadáver y muertos, los Boy Scout, me meo, impresionante, y estos ya estaban en plan, Jason dormía con ella, en la tienda de campaña, con el cadáver, dormía con él, y miraban al cielo, hay vidos de eso, y llamaban al cielo de, bajan ya chicos, ¿qué estáis esperando? Que la cabrona esta ya huele, que huele a mierda, ¿sabes? Le digo, en plan, estamos hasta el coño de comernos el cadáver este, cuando vais a bajar, porque no sabían eso, entonces al final, se volvieron a Colorado, recorrieron cinco estados, con la muerta en el coche, enrollan una manta, con luces de navidad, porque les encantaba las luces de navidad, siempre tenían luces de navidad en su habitación, eso es muy yo, a mí me encantan las luces de navidad, entonces se la llevaron muerta, viva, en el coche, pasaron cinco estados, atravesaron cinco fronteras, en plan, con la muerta, con la Pamela en el coche, en plan, rollo con una mano levantada, rollo como que estaba saludando, en plan, está viva, rollo una persona detrás, moviéndola con palos, o sea, hola, súper fuerte, entonces, dicen que se fueron, bueno, lo dice en el documental, Michael, ¿os acordáis de Michael? La tiburona, la arcángel Michael, Michael, cuando ellos se fueron a Hawaii, él dijo, yo a Hawaii no me voy, no quepo, no me apetece, no hay billete para mí, dejarme la cartilla del banco, y así yo me encargo de llevar estas cosas, para que no la perdáis, y sacó todo el dinero, por el culo, ellos recibían donaciones tochísimas, tenían 330 mil dólares en la cuenta, y se fueron a Hawaii, para que ella se recuperara, en plan, lo importante es mamá, y el otro se quedó allí, sacó todo el dinero, y desapareció, por el culo, bueno, desapareció, entonces ellos vieron el movimiento en el banco, y fueron, con la otra, cruzando 52 y 20, rollo, se está llevando el dinero, el maricón este, me veo, y fueron allí, y llegaron a casa de Michael, porque él estaba en la casa, donde estaban ellos puestos ahí, y esa casa era como de él, y llegaron, él estaba meses como sin saber de ellos, y llegaron, y ya estaba momificada viva, o sea, rollo tiesa, y llegaron a la casa en plan, ding dong, Michael, abre, no es que estamos aquí con mamá, y él abrió, y se vio al cadáver así con la pamela, hola, y él se quedó como, hola, no sabía que estaba muerta, y es en plan, la habéis momificado, que lleváis un cadáver con las uñas pintas, y con una pamela por ahí, lol, o sea, súper loco, y llamó a la policía, y como en la casa estaba su nombre, porque él lo tenía todo a su nombre, porque la, la, esta era tonta, la, esta era Dios, pero era tonta, la Amy, y es en plan, todo a tu nombre, que yo con esto no me aclaro, de los papeles, todo a tu nombre, el banco a su nombre, las propiedades a su nombre, todo a su nombre, y entonces era todo de él, y llamó a la policía, y dijo, aquí han venido cuatro hippies con una muerta, y esto es un circo, y fue la policía, rollo como si no nos conocía de nada, me meo, y fue la policía, y se los detuvo, y se los llevó, y a la muerta, pues, en plan, hola, o sea, hola, o sea, y hay un interrogatorio que dice, ¿sabéis que no podéis pasar de un estado a otro con una muerta? Y ellos, ay, es que me rayé, literal, no me lo, no lo pensamos tanto, es que estábamos todos rayados, hola, rollo, cursándose cinco estados, por el culo, Michael se quedó todo el dinero, y nada, y cuando entró la policía, se quedó flipando, y se la encontró en la cama, en balsamada, viva, tiesa, con maquillaje de purpurina, aquí en los párpados, y así, tiesa, en la cama, es que las fotos, o sea, las habré puesto, supongo mientras hablo de esto, las fotos son flipantes, y la tenían ahí, moviéndola con hilos, con palos, como dice Glenda Galor, de EPSA, ¿sabes? moviéndola con palos, a la tía, y encima, unos rollos, y unas mierdas, en plan, los, los, uno de los adeptos, esto de, madre tenía tres corazones, a la policía, rollo que se lo inventaba ella, rollo rándome ahí por en medio de, tengo tres vaginas, hola, pásame la tarjeta, que me tengo que comprar una piedra en Amazon, y ellos, vale, te hago queso frito, o sea, hola, rollo que se inventaba todas las mierdas, en plan, para ser la más divina, de rollo, tengo tres vaginas, tengo tres corazones, por el culo, todo a nombre de Michael, es que no superó eso, no superó eso, vale, entonces, ya cuando la pilló la policía, la muerte se dictaminó como que murió por anorexia, por alcohol, de borracha, cirrosis, y por la plata coloidal, que vamos, que era una pila, o sea, le ponías una bombilla, y se encendía, se la pegabas en la piel, y era una pila viva, o sea, era una duracel, memeo, otra fantasía de Michael, es que borró todas las webs, por el culo, él era el primero, que era rollo, tenemos que seguir con la misión, la misión, ayuda a la gente, es divina, cuando estaba el otro chico del principio, Andrew, que dijo, tú no te crees de verdad que seas dios, no, estos son unos petaros, y unas risas, y folleteo aquí de secta, pero, tú dios, no te crees, no tía, y Michael, quiere interferir, comiéndole el coco viva, para que ella siguiera, siguió 14 años, y luego él, lo borró todo, porque el dinero se piró, por el culo, y bueno, que fue del resto de la secta, cuando ella palmó, siguieron, porque dijeron, las haters, pensaban que cuando ella palmara, ascendiera a la quinta dimensión, nosotros íbamos a volver a Brooklyn, o a nuestra ciudad de origen, con nuestra madre, como si nada, hola, no sé qué, pues siguieron haciendo cosas hippies, se juntaron, se juntaron como por parejas, y hacer el ridículo, puerto de Estados Unidos, durante un año, en plan, madre, madre trola, ¿sabes? puerto de Estados Unidos, curaciones y circos, y ya cuando pasó un par de años y tal, pues ya se fueron con su familia, y siguen manteniendo un poco el circo, pero vamos, que ya vuelven a quedar con su familia, y cosas así, y movidas así, con Amy pasó que los rectos, fueron entregados a sus familiares, a su madre, a su hija, etc, y ella, espichó, palmó con 45 años, hola, era súper joven, todo el deterioro que tuvo, parecía una vieja de 70 años, todo el deterioro que tuvo, poco a poco muriéndose, emborrachándose, y todos, bebe, 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 plata, plata, los hospitales de la quinta dimensión, de la tercera dimensión, son un circo, bebe, mamá, bebe, borracha, y la otra, venga, venga, o sea, hola, esto que digo de la sexta, como digo, fue entre 2007, y 2021, y, y nada, o sea, en el transcurso de la sexta, sobre todo al final, y salir en Doctor Phil y tal, pues ya se le hizo un documental en Vice, se le hicieron muchas cosas, la gente ya lo seguía, había muchos artículos que hablaba de eso, es un caso como súper reciente, entonces si se ponen a investigar, hay muchísimo, y todo grabado, porque eran directos, y un montón de movidas así, Michael, la tiburona, y Faith, la reclutadora, la de, la he visto levitar, estaban liados, él, se casó con ella, para que le dieran la green card, porque ella no tenía los papeles, y se casó con ella, entonces, ella incluso tuvo un hijo con él, hola, la Faith, la, la mano derecha de la Amy, casada con el, con el tiburón, robador de dineros, entonces dicen que podían estar compinchados, que ellos no estuvieron cuando ella murió, como cuando ella estaba a punto de palmarla, ellos desaparecieron, y tal, rollo, plan malévolo, encima ella fue la que empezaba a reclutar, ella como que mandaba mucho en la secta, por el culo, y luego la Amy, pues ya, se filtraron vídeos, rollo de ella, de los directos, maltratando a un gato, cogiendo lo del cuello, pero es en directo, todo borracha, cogiendo lo del cuello, en plan, eres una puta, eres Lucifer, y el gato, que a mí se me dio una pena, no he podido ni ver el vídeo, he visto un trófico, para ver la movida, pero no podía ni verlo, rollo maltratando a un gato, la Erin, que tenía a sus hijos, los críos son críos, entonces cuando estaban ahí aburridos, a llorar, y ella, mételo en el armario, y hay un vídeo de Jason, cogiendo y metiendo al crío, en el armario, cerrando las puertas, y ella seguía hablando, donadme no sé qué, estoy en Amazon, entraré en mi wishlist, y el crío, llorando en el armario, llorando todo loco, tío, súper fuerte, y la gente, es una mala persona, hay una página y todo, en plan de, desmontándolo, vas, un rollo cuando aún seguía la secta, y cuando ella estaba viva, y estaba bien, como que es todo mentira, es una estafadora, y la gente se metía viva, es que al final, estas son un rollo hippie, yo creo que caería vivo igual, lo he dicho muchas veces, yo creo que caería vivo, hasta la serie de la Mesías, no sé si he dicho eso en un podcast, hasta la serie de la Mesías, cuando el chaval este, que ya de adulto, se va a la secta, esta que está en la montaña, con las mujeres que lo aceptan y tal, que va a ir a curarse, a recuperarse, es en plan, yo no me querría ir, estaría ahí arriba, con gente súper abracitos, súper maja, que te quieren mogollón, rollo en la montaña, nadie te molesta, con todas las bolleras, súper majas, con ganado, con circos, ahí tranquilico, sin los estreses de la vida moderna, yo no me querría ir, estaría todo el día, no me he curado, no me he curado, no me quiero ir, aún estoy cucucho, no me quiero ir, no me quiero ir, una fantasía, pues nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, y nada, el siguiente del jueves, pues será otra resubida, el capítulo de la semana que viene de resubida, es el escorbuto Aguilera, un capítulo súper aclamado, con la borrachina, y lo subo el jueves que viene, y nada, y eso, y muchas gracias por escucharme, y nada, un besito.